Acabó la temporada en Europa y es momento de recuperar una de las series míticas de la media inglesa, el enfrentamiento entre los clubes de la Premier League y la Liga, para decir qué liga es mejor. En otros años, para hacer este vídeo, de hecho me lo ha apuntado, lo he tenido que revisar. El primer año que hicimos esto fue en 2018 y lo hice con Nacho. En 2020 lo hice con Andrea, en 2021 repetí con Andrea y este año con Alberto Echogo. No gustó, no gustó Nacho y Andrea, muy flojos y vamos buscando superar el nivel. Bueno, eso que Nacho y Andrea son muy gustables, no sé si existe la palabra gustable, pero son gustables. Muy gustoso, ¿no? Muy gustoso. Los brasileños o portugueses. A ver, yo creo que me habéis llamado porque cada vez se pone más complicado el asunto. En 2018, pues igual, puedes pelear, 2020 puedes pelear. Ahora mismo yo voy a intentar defender a la Liga Española siempre con el rigor y objetividad que me caracteriza. Igual salta la sorpresa porque tengo los marcadores. La primera vez en la primera edición yo hice el mío y Nacho hizo el suyo. Entonces, en el mío salió 12-8 a favor de la Premier y en el de Nacho 11-9. En 2020 con Andrea, 11-9 y en 2021 11-9 con Andrea. O sea que ha estado más igualado de... Y este año en la Liga hay equipos de zona media-alta, Beti, Real Sociedad, Villarreal. Que están bien. Buenos equipos. Sí, que están potentes, están potentes. Yo creo que a Andrea le has dicho, oye, este año puedes venir. Y ha dicho, no tengo cobertura, perdón, estoy entrando en un túnel. Ahora voy a quedar mal con el pobre Andrea, pero no se lo he propuesto. Ahora voy a quedar mal con el pobre Andrea. A ver, os explico para los que no hayáis visto nunca esta serie. ¿Cuál es la cuestión? Siempre hay un debate. ¿La Premier League o la Liga? Esta es mejor, la otra es mejor. Es que el Real Madrid gana 27 Champions. Es que el Sevilla gana la Europa League cada jueves. Entonces, lo que dijimos es, ¿cuál es la forma científica, empírica? Que tampoco lo es mucho, pero bueno. Lo suyo sería enfrentar al último con el último. Al decimonoveno con el decimonoveno. Y así hasta llegar al campeón. Campeón contra campeón. Y la Liga que gane más enfrentamientos directos. Me parece bien. Técnicamente, ¿no? Es la mejor. Porque lo que nos sirve mucho es decir, ¿quién ha ganado más Champions? Bueno, es que tú tienes al Madrid que la gana cada semana. Sí, al final se está muy localizado, ¿no? Esos títulos, ¿no? Si Sevilla tiene tantas Europa League, Real Madrid tiene ganado más Champions League. Quizá por ahí te quedas un poco corto. Es decir que, desde 2001 a 2023 que estamos, las finales de competiciones europeas en las que ha participado un equipo español siempre ha ganado las finales. Increíble. Solo ha perdido cuando se han enfrentado dos españoles, evidentemente, ¿no? Porque no se puede dar dos trozos. Sí, como aficionado al español me suena eso también. Sí, sí, lo sabes. Lo sabes bien. Aquellos penaltis. Y haz mal la pata. Aquellos penaltis contra Sevilla o el Valencia-Real Madrid, por ejemplo, famoso. En 2000 creo que fue. Pero lo normal, lo habitual y la norma es que si hay un español que juega contra un equipo de otra nacionalidad una final europea... Gane siempre el español. Gana siempre el español en el siglo XXI. Increíble. A lo largo del vídeo veréis 11. Son 11 extraídos de Juegos Core. Son meramente orientativos, ¿vale? No, para decidir quién gana, no hemos tenido en cuenta esos 11, ¿vale? Simplemente orientativos para que os hagáis una idea de más o menos qué jugadores han jugado en ese equipo durante el año. Luego, para el entrenador. Consideramos al entrenador que ha estado más tiempo durante la temporada. Por ejemplo, en el caso del Southampton, que ha tenido 3, por lo que sea, pues no les ha ido bien. Ralf Hasenhuter, que es el que ha estado más tiempo. En el caso del ICHES y Mars, que es el que ha estado más tiempo. El ICHES ha tenido 6 entrenadores. Claro, ahí más complicado. O sea, no es de coña. 6 entrenadores. Ahí hacemos un conclave. Sí, sí. Ahí hacemos, cogemos lo, lo, hacemos un Frankenstein, ¿no? Un mix. Lo mejor de cada uno. Diría que BKHES, que ha sido el último. Carismático, pelito rubio, largo y tal. Le ha acabado muy bien la temporada del Elche. Bueno, ha ganado varios partidos, ¿no? Mira, Atlético de Madrid le ha ganado. A Atleti Club le chafó la fiesta en la catedral. Por lo tanto, va a estar disputado. Tengo ganas de empezar. Y lo que vamos a hacer es un enfrentamiento directo a doble partido, ¿vale? Nos imaginamos que es un enfrentamiento directo a doble partido, ¿vale? Entonces, un partido en campo del equipo inglés y otro partido en campo del equipo español. Es un vídeo dividido en dos partes, ¿vale? Porque como son 20 enfrentamientos y 40 equipos, pues si no, nos saldría un vídeo de 3 horas, ¿vale? Entonces, son dos partes. Entonces, en esta primera parte, del último al undécimo. Y también hay que decir que al partir de dos partes, tienes cubierto el contenido de dos días. Quiere decir, escucho un sí por detrás. Caballero, y yo no tengo la culpa de que sea un vídeo demasiado largo. O sea, si luego de rebote sucede esto... Porque luego la gente dice, no, os habéis alargado mucho, habéis dado muchas vueltas para estirar el vídeo y hacer dos. Pues sí. Bueno, ya lo veremos. Bueno, muchachos, sin más preámbulo, comenzamos por el duelo de colistas. Duelo de colistas que enfrenta al Southampton con el Elche. Sí, sí, sí. Vamos a ver los 11. El Southampton, un equipo defensivamente dramático, hay que decirlo. Mohamed Salisu, Ben Narek... Bueno, los laterales no estaban mal. Tino Libramento se ha perdido buena parte de la temporada. James Warpro, Romeo Lavia, bien. Charly Alcaraz, Che Adam, luego ficharon ya a Polo Nuaju, ya a Sulemana. Sí, que no ha jugado nada, sí, pobre hombre. Y acabó siendo titular también Theo Wolcott. Un equipo defensivamente muy malo y también con poco gol. La verdad, un equipo malo. Lo que pasa es que creo que el Elche súper bien tampoco le ha ido, ¿no? No, no, desde luego. A ver, hay que decir que el Elche en marzo ya estaba descendido. Es decir, es verdad que cuando... Bueno, el Southampton por ahí debió ir, ¿eh? No sé si fue a principios de abril. No sé si fue... Sí. Cuando llegó, llegó a media temporada machín, parecía que el equipo repuntaba un poco, pero no sumó los puntos que yo creo que merecían en ese momento. Y cuando empezó a no sumar, no sumar, pues evidentemente hubo un bajón. A mí, tener a Warpro y se quedar último, la verdad es que es para... No sé, no sé qué habría que hacer ahí. Y Romeo Lavia, que ahora lo quiere todo el mundo. Lo quiere el Arsenal, lo quiere todo el mundo. Increíble. A ver, yo te voy a decir una cosa. Voy a defender en el rancho, ¿vale? En el Elche. Oye, el Elche es un equipo que ha sufrido muchas tarjetas rojas. Por ejemplo, en la jornada número uno contra el Betis, a los tres minutos ya estaba con uno menos. Roja directa y problemas graves, ¿no? Sí. Y ya veías que la cosa no podía arrancar bien. ¿Qué tiene el Elche de bueno? Tiene un portero que es bueno. Edgar Batía es un buen portero. Es un portero muy ágil. Es un portero que... ¿A qué tipo de portero que le va bien que le tire mucho? Porque luce más. Ya. Él también dice, oye, basta, ¿no? Es decir, yo creo que es el portero que más ha parado de la liga con distancia. Luego tienes... Tete Morente es un buen jugador. Se fichó a Lirola por aquel costado. No acabó de funcionar. Es un buen jugador Tete Morente. Mascarei Fidel es un buen jugador también. Y Lucas Boye ha hecho una temporada, diría que muy mala, pero de primavera en adelante ha vuelto a ser el Boye bueno de verdad. ¿De acuerdo? Pere Milla también es un jugador interesante. A ver. A ver, yo... Si cogemos el último tramo del Elche... Es decir... Claro, pero tú ya estás... No, yo te estoy diciendo que te lo estoy diciendo. Si cogemos el último tramo, si cogemos el partido el 25 de abril... Si mi abuela tuviera ruedas... Claro, claro, claro. ¿Cuántos puntos ha hecho el Elche? El Elche ha hecho, no lo sé, 20 y algo. Ah, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Ha sumado al final, eh. Ha sumado, eh. Yo lo único que tengo que aportar en este debate es que por un lado está el Elche y por otro lado también está el Elche, porque juega Elche Adams en el santo y es lo único que tengo que aportar en este debate. Bien jugado. El equipo frangiverde, eh, que es para... es que quiero saber mucho de la liga, ahora liga es Marban, ¿no? La segunda división. El equipo frangiverde se dice mucho. Se aceptan empates, por cierto, eh. Siempre hemos aceptado empates. Y quieran los mismos puntos. Los mismos puntos. ¿Y qué? Cinco, por ahí, 25 puntos. ¿Se aceptan? ¿Cuántos empates se aceptan? Porque si no... Ah, se aceptan los que sean, si es empate, se empate. Oye, ¿realmente creemos que se empate o no? Yo es que el Sanzantón me parece... O sea, el Elche sé que lo ha hecho muy mal, pero es que el Sanzantón también ha sido un desastre. Tiene jugadores buenos también. O sea, has citado a varios del Elche. También el Sanzantón, pues eso, mencionas a James Ward Pro, Romeo Lavegrado, lo quieren varios grandes. No, portero no hay, en cambio. Bazú uno ha sido un poco un desastre. Salissus, un jugador interesante. Sí, 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 sí. En el Valladolid, luego ficharon a Stéon Oajo, a Sulemana. No sé. La verdad es que el Sanzantón ha sido un desastre. Tampoco te voy a engañar. Sí, a ver, yo tengo que decir que el Elche... Esto yo creo que es un X la liga. ¿Por qué? Porque el Elche le han pegado palizas en partidos concretos donde se ha llevado 5-0, ¿de acuerdo? Pero de los 38 partidos, yo te diría que 32 los ha competido y ha estado. Ha estado dentro del partido. Luego se te puede ir con un penalti al final, con una roja, puedes tener tal... Pero los ha competido. Y entonces, a efectos prácticos, la temporada en general es un desastre. El tramo final yo creo que es bastante ilusionante. Puede ser un empate por todo lo bajo, tranquilamente. Bueno, le vamos a poner una X, muchachos. X, para los que no lo sepáis, en la quiniela es un empate, ¿vale? Empate, Sanzantón-Elche. Pasamos a la siguiente posición que nos depara un apasionante duelo entre Leeds y Ar... Y Español. Leeds Español. Leeds Español. Leeds Español, ¿eh? No lo vimos esto, ¿eh? En el Leeds contamos a Jesse Marsh, en el Español pues alguno de los 14 entrenadores que ha tenido. Sí, 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 sí. A ver, Diego Martínez es el que ha estado... Es el que ha estado más, ¿no? Más tiempo. Tengo que decir que el último partido de Diego Martínez fue en campo del Girona. Yo lo vi en la zona VIP de Girona. ¿Se adelanta el Español, yo creo, no? No, no, no. Marca el Girona, el Español empata. Ah. Y el Español con empate a uno... Sí, y el Girona en cambio marca al final. Estaba en la pomada. Luego llegó el penalti este de Vini, del centrocampista del Español, al final, y al final el Girona acababa ganando el partido. Lo que yo fui fue un desastre. O sea, que el partido español fue balón desde la portería a la cabeza de José Lu. Constantemente, constantemente, constantemente. Y ahí pues el equipo se cayó. El Español ha marcado más goles que la Real Sociedad. Qué fuerte. Esto es heavy, ¿eh? Qué fuerte. 52 goles contra 51 de la Real Sociedad. Por contra, ha encajado casi 70, ¿no? Que ha sido el drama del equipo blanqueazul. A principio de temporada, Lecom... Problemas con portero, ¿no? Graves, gravísimos. Pero goles, tal. Luego llegó Álvaro, problemas también. Álvaro empezó a mejorar, llegó Pacheco. Bueno, a nivel defensivo ha tenido muchos problemas. Cabrera no ha estado a un buen nivel. Lateral derecho no ha tenido. Porque Oscar Gil no ha estado en un buen tono. Sí lo ha tenido en la izquierda con Brian Olivan. Y luego, a mí, descender con Darder, Nico Melamed, Brightweight, José Lu y Puado. Eso es una apuñalada en el... Hombre, cuidado. José Lu, José Lu, el Madrid, Darder, que lo quería el Barça. Sí, sí. Ojo, ¿eh? Hoy leía... No estaba tan mal la delantera al final. No, no. Y Brightweight. Ha marcado cerca de 10 goles Brightweight también en... Madre mía. ¿Cómo puedes descender así? Sin tirar los penaltis. A ver, en el español ha marcado mucho, pero ha encajado mucho también. Y la temporada ha sido muy mala. Cogió una racha Diego Martínez de 6 derrotas o 7 consecutivas. Y eso fue lo que fulminó al equipo. Es que el Leeds un poco igual. El Leeds empezó relativamente bien. Porque Rodrigo marcaba goles. Luego desaparecieron los goles del mapa. Y Mesli en portería ha sido un desastre. De hecho, tiene algunos problemas similares. Por lo menos la portería que tuvo el español durante toda la primera parte de la temporada. El Leeds lo ha tenido toda la temporada. Como cosas positivas, Tyler Adams, Marroca, Jack Harrison... Rodrigo, pues tuvo ese buen arranque, pero luego ya ha desaparecido el mapa. Y poca cosa más. A ver, si eliminamos a Rodrigo y José Lu los quitamos del equipo, ¿no? Porque digamos que se anula, ¿no? Esto es como las ecuaciones. Hombre, José Lu ha estado mejor, ¿eh? José Lu, ¿cuántos goles habrá marcado? Habrá marcado. Ha sido Zarra, que es el máximo goleador nacional. Hombre, pues no, ya habrá marcado más, seguro. Ha marcado de perro. Rodrigo debe marcar 6 en las primeras jornadas y no vuelve a marcar ni uno. Vale, vale. Además, se ha estado lesionado. Entonces no. Entonces quita a Tyler Adams y Rodrigo y quitamos a José Lu. Vamos a ir quitando jugadores hasta que queden 2 contra 1. Es que el español ha sido un desastre también, ¿eh? El Leeds también, ¿eh? Es que son dos dramas absolutos. Yo te diría... Mira, Marroca es el punto de... Son 16, Rodrigo al 13. Ah, bueno, ahí van, ¿eh? Ahí van. Es que si quedan los penaltis, sí quedan ahí, ahí. Yo te diría... Yo le doy un punto al español, te digo, ¿por qué? Porque Darder, Braithwaite, José Lu, me parece que esos tres futbolistas en ataque, ellos han estado bien. Y por la cantidad de goles que han marcado, más goles que la Real Sociedad, me parece un argumento suficiente. Hay que defender también, ¿no? Que esta es otra. Es decir, hay que ir y volver. Pero yo aquí, un español en buen día, yo creo que al Leeds le puede ganar. Va, pues le damos al español. Me has convencido. En este sentido, bueno, pues tampoco es difícil convencerme a mí. Ojo a ver cómo lo apunto. Bueno, tenemos 0,5 a 1,5, ¿eh? Venga. 0,5 a 1,5. Vamos ahora con el tercer equipo de la zona de descenso. Un emparejamiento que enfrenta al Leicester 7 contra Valladolid. Real Valladolid. El equipo bucelano. Ya. O sea, tú ganas tiempo diciendo un poco el... Estoy pensando, estoy añadiendo cositas para ver qué puedo vender aquí, ¿eh? Hombre, hay que decir que lo haces bien, ¿eh? Porque me convences. O sea, me convences. Aquí lo tengo más culo. Lo que pasa es que aquí lo tienes más complicado porque, bueno, aquí sale, por ejemplo, Igea Nacho, pero jugó a Bardi en la recta final. Tienes a James Madison, que se lo pelean a los grandes ahora. Harvey Barnes. Sumaré, que no ha hecho honor a su apellido. No, desde luego. La defensa ya más flojita, ya más flojita, la verdad. Con Faes, porque Johnny Evans está debajo de toda la temporada. Castaña es un buen jugador, las cosas como son. Y la portería, pues de nuevo un drama también, ¿eh? Un poquito. Sí, a ver. El Valladolid. Roque Mesa, ¿eh? El exjoder del Suar. Roque Mesa, sí, señor. Roque Mesa. Camiseta por dentro, bigotito. Con Aguado y Quique Pérez. A ver, el Valladolid empezó la temporada, más o menos, justo antes del Mundial. Empezó a ganar, a ganar, a ganar a lo bestia. Se puso, creo que, duodécimo o undécimo en la clasificación. O sea, a lo bestia, pero tampoco tanto. Bueno, pero a lo bestia, porque estaba regulero. A lo mejor hizo de 18 puntos, a lo mejor hizo 13. Que bueno, no está nada bien. Nada, bien, bien, bien. Además había mucha intersemanal, y como iba sumando de 3 en 3, parecía que era mucho. Luego empieza, en el mercado de invierno, hace fichajes, para mí, buenísimos. Laring es un fichajazo tremendo. Amalá en el centro de campo es un fichajazo tremendo. De hecho, Amalá eliminó a España en los octavos del último Mundial. Fichó a Darwin Machís, que es un muy buen jugador también. Creo que hizo fichajes muy interesantes. Empezó a repuntar, volvió a bajar, cambio de entrenador, llegó a Pep Solano. Empezó con 7 puntos sobre 9. Luego hizo 5 o 6 derrotas consecutivas. Y en el tramo final, pues, no le ha dado para salvarse. La última jornada contra Getafe, ganando, se salvaba. Sí, yo vi el último partido. 0-0, infumable. No tira puerta. No, no. No tira portería. Cero ocasiones. O sea, hubo un tiro de plata que parecía que tal, pero cero ocasiones. Y está Kennedy ahí, está Kennedy, ¿no? Está Kennedy, que ha hecho una temporada, pero horrible. Horrible. Desde que le robaron la N, que no levanta la cabeza. De hecho, entró en ese último partido, pero dependías mucho de que Plata, Larin y Machís te hicieran algo. Centro del campo con Aguado, Mesa, Monchu. En esta no me vas a convencer. No, no, no. Fresnet a su lateral derecho interesante. Va a salir, seguramente. Se ha hablado del Dortmund, creo que son 18 o 20 millones. Fresnet es un chavalito de 18 años. Fuerte, potente, va y viene, pero... Ah, sí, ya se había hablado de él en el mercado de invierno. Ya me acuerdo. Había sonado para algún equipo inglés, incluso. Pero no te... Creo que el Arsenal estaba por ahí, andaba por allá. Pero no, 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 Valladolid no podía ganar al Leicester. Uno y medio, uno y medio, eh. Sí, sí, sí. Lo siento, amigos pucelanos, pero no... Que no puede ser, no puede ser. Vamos con los primeros que se han salvado. Los primeros que se salvaron de la quema, un enfrentamiento que nos depara a un choque entre Everton y Almería. ¡Ostras! Everton-Almería, choque, no sé si, de estilos. El equipo indálico, eh, el Almería. Ahí está, eh. Ahí está Almería. A ver, Almería. Fernando Martínez, portero murciano, que debuta en primera a los 33 debe tener. A ver, es un equipo de Rubi, ¿vale? Equipo que intenta ser propositivo. Intenta, por cierto, Rubi se ha marchado por su propio pie. Ha dicho que ha salvado el equipo y no va a seguir. Un equipo propositivo, que eso a veces le iba en contra. Uno de los mejores locales de primera, te diría que entre los 5 o 6 mejores locales, fuera de casa ha sido un drama. Ha ganado en campo el Getafe y ya está. No ha ganado más fuera de casa. Entonces, al ser un doble partido, ida y vuelta, pues ahí puedes tener problemas cuando viajas fuera de Almería. Jugadores buenos, Robertone, espectacular. Centrocampista buenísimo el argentino. ¿Robertone? Luca Robertone, buenísimo. Ya estaba en segunda. ¿Es italiano? No, es argentino. Ah. Muy bueno, con ese, ¿no? Reminiscencia italiana. Luca Robertone. Buenísimo a balón parado. Me encanta. Llegó Melero también, un futbolista con buena llegada en segunda línea, el ex del Levante. En barba ha estado bien en la segunda vuelta. Baptistao ha estado bien en la segunda vuelta. Y luego arriba se marchó Sadik el último día de mercado. Sadik era uno como muy grande, ¿no? Grandote. ¿Viste que se fue a Mallorca o no sé dónde? No, se fue a la Real Sociedad. A Real Sociedad. Marcungol. Ya ves que tengo un conocimiento. Y... En el Mallorca no hay uno muy grande. Murichi. Murichi, Murichi, Murichi. Sí, 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 sí. No es nigeriano Murichi. Si buscáis Murichi en Google, como decía Aguirre, decía, es que el tío es feo que da miedo. Decía de Murichi. Si lo ves, cruzas la calle. Pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y el Almería es un equipo que cuando viaja fuera de casa, a doble partido, lo normal es que pierda el partido fuera de casa. Se salvó con un penalti de en barba. Revisado por el VAR, casi la última jugada de la liga en campo del español, marcó en barba. Y un 3-3 le dio la salvación. Arriba se marchó Sadik, llegó el Bilal Touré, marcó unos cuantos goles el Malí, pero luego desapareció. Luego entró Luis Suárez. No es que haya estado mal el Almería, pero creo que se ha salvado por demérito de otros. Ha hecho un buen trabajo el Almería, pero en una liga con un buen español, con un buen tal, yo creo que el Almería hubiera bajado. A ver, hay que decir una cosa del Everton. El Everton, viendo aquí, el Everton tiene un problema, ese no tiene delantero. No tiene delantero porque Dominique Albert-Luin ha establecido toda la temporada. Neil Mopé, pues es un desastre el hombre. Pero por lo demás, tiene un equipo muy apañado. Dwight McNeil, Demare Grey, Idrissa Ganagui, el ex del PSG. Onana ha hecho una gran temporada y de hecho es nada para equipos grandes. Cody Tarkovsky, pues dos centrales rústicos, pero solventes. Y Pickford en portería, que es el 1 inglés. Yo creo que aquí Pickford, fíjate que yo creo que Pickford va a marcar la diferencia. Rubi, yo lo he tenido como entrenador en el Sabadell hace un montón de años y es un figura total, o sea, es un crack, súper clase. Pero yo creo que aquí Pickford va a marcar la diferencia. Es una joya, Rubi. Es una joya, exactamente. Ya pulida. Ahí está. Bueno, pues con mucha pena le doy a Everton. Un Rubi que, por cierto, tiene la misma cara con 35 años que con 50 y poco. Es verdad, ¿eh? No se puede decir lo mismo de todo el mundo. Sí, sí. Estoy más estropeado. Que antes decías, ostras, parece más viejo, ¿no? Pero ahora ya empiezas a decir, uy, parece más joven. Dos y medio, uno y medio. Dos y medio, uno y medio. Nos vamos con el número 16. Enfrentamiento entre Nottingham Forest y Valencia, el equipo Che. Te voy a adelantar del trabajo, ¿sabes? Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Aquí habría que tirar un poquito más de literatura para... Ya. Nottingham Forest. A ver, te tengo que decir, el Nottingham Forest es un equipo, básicamente, que en verano hizo 2.500 fichajes y algunos le han resultado, ¿no? Entonces, tiene, por ejemplo, llegó Felipe del Atlético de Madrid y Renan Lodi, que son buenos futbolistas, para este nivel. ¿Qué tal, Felipe? Bueno, bueno, bien, bien. Para este nivel, bien. Sin más. Es su nivel. Hombre, el Atlético de Madrid, la cosa cantaba mucho. Sí, cantaba. Pero el Nottingham Forest, ahí aguanta el hombre. Y luego, la gran sorpresa, bueno, donde tiene la calidad el Nottingham Forest es Brennan Johnson y Morgan Gibbs-White. Luego llegó también Danilo, de Brasil, buen futbolista, escarpa. Y luego, Taigua Bonilla, que teníamos cero confianza en él, las cosas como son. Soy el primero, lo reconozco. Y el tío, al final, ha marcado goles. Sí, 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 sí. Goles importantes, además. Se ha salvado gracias a los goles de Taigua Bonilla. Yo no soy la única persona que ha creído en a Bonilla. Además, Nacho, cuando viene a la zona a hacer los post, siempre nos trae jugadas de a Bonilla, que son o remates con la tibia. Claro, claro. O choque de cabezas. Él es muy de tibia. Sí, sí, oye, la gente dice, no, es una superficie válida. Interior del pie, superficie de seguridad, esa será tu opinión. Claro, claro, claro. Y luego que para Taigua su superficie de seguridad puede ser otra, ¿no? Yo me siento más cómodo golpeando con la tibia, que es como lo he hecho toda la vida. La rodilla. A ver, el Valencia, el Valencia, ¿qué te digo de Valencia? El Valencia está inmerso en una situación crítica institucionalmente. No ha bajado de milagro, esa es la realidad. Y lo cierto es que llegó Cavani a principio de temporada. El último gol de Cavani fue en Nochevieja. Joder, macho. Contra el Villarreal. O sea, en 2023 no se ha presentado. No ha marcado, no se ha presentado. Entonces, claro, eso es un problema. Otros jugadores buenos, Samu Lino, cedido por Atlético de Madrid, está bien. Samu Castillejo, que empezó bien la temporada y se ha ido diluyendo. Está Gaia, ¿no? Está Gaia, que se ha quedado fuera de la selección española. Y esto yo creo que a él le puede... Porque él se ha quedado en el Valencia, primero porque es capitán, es valencianista, pero porque le aseguraba, estar en el Valencia le aseguraba jugar e ir directamente a la selección española. Claro, ahora, si ya ha dejado de ir, vamos a ver qué ocurre con él. Luego, el centro del campo, ahí está viendo a Guillamón en el once. Guillamón desapareció en combate, o sea, no ha jugado nada. Fue mundialista con España, le convocaron y no ha jugado nada más. Justin Kluiver, yo creo que ha sido el mejor jugador de la temporada. Que ahora estaba sonando para el Bormuz, creo. No, está cedido, con lo cual saldrá. Es un jugador que tiene buena dinámica, tiene buena zancada. A mí me gusta Justin Kluiver, pero lo cierto es que el equipo no ha acompañado. Y al final Valencia se ha acabado salvando con, ojo, jugadores del filial de segunda federación. Alberto Marí, un delantero que marca en campo del Celta de Vigo, para infortunio de nuestro compañero Andrés. Javi Guerra, centrocampista que marca contra el Valladolid un gol en el 97 en casa, que fue el que, digamos, hizo a Valencia superar al Valladolid en la zona de abajo. Luego ganan al Madrid, ¿no? Al Madrid o al Barça. ¿A Diego? ¿El Valencia? Sí, sí, gana 1-0, el día famoso de Vinicius. Ah, es verdad, claro. Gana 1-0, un Madrid que venía de, creo que venía de Manchester. Pero yo creo que ya le habían eliminado, o había perdido al menos la... Yo creo que estaba recién eliminado ya, 4-0, diría, que ya era el partido siguiente. Yo creo que sí, que ya estaba listo. Luego tiene a Diego López, que es un extremo que está bien, pero yo te diría que el Valencia... Ha renovado tipo Baraja, que es el entrenador que llegó por Gattuso, pero el feeling que da el Valencia es que a mí me da mala espina. Me da mala espina, porque si tus cimientos del año que viene van a ser Diego López, Alberto Marí y Javi Guerra, que son buenos los chicos, pero tú no puedes meterle esa mochila a los chavales de llevar un escudo como el del Valencia y capitanearlo. Atrás, Monctard y Acabí, bueno. Paulista, bueno. ¿Y arriba quién es el...? Cabani, desapareció en combate. Hugo Duro, desapareció en combate. ¿Tiene que jugar Kluivert como delantero? Marcos André, otro delantero brasileño, desapareció en combate. Es decir, los tres delanteros en 2023, yo creo que habrán marcado entre los tres, Marcos André, Cabani y Hugo Duro, un gol entre los tres. Pero fácilmente. Entonces, pues ahí hay problemas graves. No son buenas cifras. Problemas graves, sí. Bueno, aquí me fío de ti, lo que tú me digas. Te lo dejo a tu... El Forrest tampoco es una cosa de locos. O sea, se han salvado bien, al final sin sufrir una cosa de locos. También tuvieron una victoria importante por 1-0 ante el Arsenal. Y luego tienen a Wonigi, que ha funcionado en esta temporada. Pero vamos, más allá de eso tampoco es una cosa de locos. ¿Porque Manuel Deniz no ha jugado nada o qué? ¿Eh? Muy poco, muy poco, muy poco. Que venía de muy bien en el Watford y había sonado para varios equipos, pero no ha jugado poco. Sí. Ha jugado muy poco. Ha llegado unos minutillos, pero... Yo creo que el Valencia no puede ganar. No puede ganar. ¿Le damos un empate o qué hacemos? O que tú me digas. Es que el Valencia no lo he visto, o sea... Yo sí lo he visto. Y ojalá no. Sí. Lamentándolo mucho, creo que el Valencia iba a perderlo. Palma, ¿no? Sí. Vaya por eso. 3,5 a 1,5. 3,5 a 1,5. Vamos con el siguiente enfrentamiento que enfrentan los decimoquintos clasificados. En este caso, Bormuz y Getafe. El equipo azulón. Son choques de... ¿qué? El equipo azulón. El equipo azulón, claro. La bordaleta. La bordaleta. Pero Bordalás no empezó la temporada, ¿no? No, ha llegado... Ha llegado... Mira, Bordalás llegó a falta de 5 o 6. Llegó cuando el equipo estaba ya... Está Kike Sánchez Flores. De primero. El equipo entró en barrena. Mejoró un pelín. Tio un repunte, pero volvió a caer en barrena. Y ya Bordalás al rescate. Yo pensé, Bordalás, te has metido en un jardín innecesario. Yo pensé, ¿para qué vas allí? Además, Bordalás, un técnico que cogió al Getafe en zona medio-baja de segunda y lo llevó a cuartos de final de la Europa League. Eliminando al Ajax en octavos. Entonces, claro, ¿dónde vas, no? ¿Qué necesidad tienes? Que diría mi abuela, ¿qué necesidad? Dice mi abuela simple. Pero el tío fue allí y dijo, mira, chavales, aquí no se joda nada. Ya. Balón arriba. Vi el partido de Valladolid. Bueno, eso fue... ¿Sabes qué es el récord de minutos jugados, no? Hombre, fue de antes. No, no, no. El récord, desde que Opta toma datos, es el partido de activas de Ligas con menos pasos completados. 66 pasos completados. Increíble. 66 y 90 minutos, ¿eh? 22 de ellos de Soria, el portero. Según tercio. De hecho, cada vez que miraba el televisor había algún jugador tendido, con problemas musculares. Se ve que llegaron muy tiesos al final de temporada. No, Damián Suárez dio una masterclass. Vi vuestro vídeo de cómo perder tiempo. Lo que hizo Damián Suárez, el futbolista uruguayo, eso fue, o sea... Masterclass. Honoris causa. O sea, espectacular. Bormuz, Getafe. Bormuz que, bueno, fue una de las sorpresas de la temporada con Gary O'Neill, que ha sido destituido y sustituido por Iraola. Neto, que ha hecho buena temporada. Neto ha hecho buena temporada en Portugal, es portero del Barça. Zemura, que al final lo apartaron, una media temporada. Senesi ha sido una temporada correcta, el central argentino. Lerma, buena temporada también. Y de hecho, se ha acabado yendo al acabar su contrato al Crystal Palace. Se ha ido libre, se ha ido libre. Sí, sí. Hostia. Sí, sí. Se ha pasado a Lerma. Philippe Billing ha sido, posiblemente, el mejor jugador. Aunque Marco Stabernin ha hecho buena temporada. Y hay que decir que Dango Guatara, cuando llegó en enero, bien. Muy bien, muy bien. Y Dominic Solán, que bien, correcto, también en punta. Bueno, un equipo, en general, sin, hombre, sin grandes estrellas. Pero, bien, equilibrado. Me parece que es un equipo bueno, que puede competir cualquier cosa. Del Getafe no tengo absolutamente ni idea. Sí, a ver, Getafe tiene un muy buen portero. En Esunal, me acuerdo. En Esunal. En el Manchester City. Sí, en Esunal. También ha metido un porrón de goles, eh. Se ha ido por encima de los... Unal, sí, sí. Se ha ido a los 17 fácilmente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Qué fuerte. Soria es un porterazo. Así como Guaita se fue haciendo un poco el paralelismo, ¿no? De Getafe a la Premier y creo que Guaita ha dado un rendimiento muy bueno. Sí, hombre, ha sido durar muchos años. Soria, para mí, puede entrar fácilmente en el top 4 de porteros de la Liga este año. Ha estado espectacular. Gené, ya le conocéis. Mitrovic al derete. Damián Suárez. Luego la izquierda ha tenido un problema porque se marchó Matías Oliver al Napoli. Campeón de la Serie A, por cierto. Y no han encontrado a Angueler y no ha funcionado bien. Iglesias ha tenido que jugar a veces en la izquierda. Bueno, no ha estado bien lateral e izquierdo. Aleña, Máximo, Bichmilla. Como Arambarri ha estado mucho tiempo lesionado, pues no ha tenido continuidad. Y yo creo que Borja Mayor al Unal sí que tiene arriba chicha. Unal ha estado muy bien. O sea, Unal y Soria han sido los mejores con mucha distancia respecto a los siguientes. A ver, yo aquí, si el partido va a revoluciones bajas... Hombre, yo creo que con Bordalas esto te lo gana. A revoluciones bajas. A 0-0, gol de Unal. Puede ser un gol de falta, puede ser un gol de remate de cabeza. Luis Milla Jr., el hijo de Luis Milla. Anda. Tiene un golpeo de balón sensacional. Saques de esquina, faltas... Es buenísimo en el balón parado. Así que yo creo que aquí el Getafe... A 0-1. O sea, 0-0 en Bournemouth. 1-0 en Getafe. Gol de Unal de cabeza. Eso lo puede llevar. 3-2 a 2-2. 3-2 se impone la Premier League después de que recorte distancias el Getafe. Es un poco como la Ryder Cup. Por cierto, discúlpame. Cuando acabó el partido este de Valladolid famoso, Jaime Mata, que es un jugador del Getafe que ha estado sin jugar nueve meses porque Kik Sánchez-Frores no le ha puesto, pero sí que era un soldado de Bordalás antaño. Ha jugado los últimos tres partidos cuando Bordalás ha llegado. Y cuando acaba el partido le pregunta a nuestro compañero a pie de campo. Oye, no se ha jugado nada aquí, ¿no? O sea, dice, es que, discúlpame, pero teníamos una misión y lo que no haremos es inventar el fútbol en la jornada 38. O sea, nosotros no vamos a hacer lo que sabíamos hacer, ¿no? Y, oye, se lo llevaron adelante y salvados. Ahora viene Getafe dos años seguidos. Ya, esto... O sea, que alguna cosa tendrá que hacer también. Claro. Vamos ahora al puesto número 14. Nos encontramos con uno de los grandes equipos de la Premier League, el West Ham United, que se enfrentará al... ¿Décimo cuarto? Sí, el campeón de la Conference League, lo cual yo creo que ya... En fin, ya te indica por dónde van a ir los tiros. Se enfrentará al Cádiz. Hostia, décimo cuarto. Nos estoy flipando ahora, ¿eh? Décimo cuarto del West Ham. Es que la liga, ¿sabes qué pasa? La liga, un poco la competición nacional se nos queda pequeña. Ya, sí, sí. Nosotros ya queremos mirar a Europa, ¿sabes? Sí, 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 la Superliga con el West Ham ahí y los demás. A ver... Hombre, West Ham es más equipo que el Cádiz, o sea, eso no hay duda. Lo mejor que tiene el Cádiz es su entrenador. Que es Sergio González. Sergio González, excanterano del español. Sí, sí, sí. Un, bueno, futbolista... Bueno, que os voy a contar de ese... Era gran jugador, gran jugador. Luego en el Deportivo de la Coruña muchos años también. Capitán general del centenariazo, ¿no? De ese partido que le gana al Deport al Real Madrid en el Bernabéu en la final de la Copa. Ostras, es que claro, yo me pongo a pensar qué jugador del Cádiz jugaría en el West Ham titular. ¿Tiene algún delantero bueno? Porque Mijail del hombre... No, no, perdón. Ahí había huevo. Fíjate lo que hizo el Cádiz, ¿eh? Para que veáis un poquito el mérito que tiene Sergio González. El Cádiz en el mercado de invierno... Sergio dijo, a ver, chavales, para ganar hay que marcar algún gol. Sí, sin marcar es prácticamente imposible. O sea, si no marcamos podemos quedar 0-0. Claro. Pero si no marcamos, entonces la directiva dijo, vale, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a traer a Roger Martí, el delantero suplente del suplente del Elche, que ya estaba descendido. Ya, ya. Y a Sergi Guardiola... Fichaje de Campanillas. Que es suplente del Valladolid, que estaba también por debajo. Muy bien. Choco Lozano, pues este año no ha estado especialmente bien en el segundo tramo de temporada. Y lo que sí que ha hecho es hacer un fichaje que para mí es escalante, que es un centrocampista argentino. Que es el futbolista que cuando estás mal en la liga le fichas en el mercado de invierno y te viene a resolver. Máximo goleador de la liga, siendo centrocampista. Rústico, por decirlo así, y que ha jugado solamente media temporada. Ha estado bien Bongonda, Braiano Campos es un buen jugador, pero tal, pero yo creo que aquí no... O sea, no, no, no... El Caiz ha hecho... O sea, el mérito del Caiz es tremendo porque para mí, cualitativamente, sin desmerecer, tal, para mí, al peso, era el peor equipo antes de empezar la temporada. Pero 4-4-2, hombres de banda ofensivos, pero yo creo que el West Ham es mucho más equipo. Hombre, hay que decir una cosa, que hay una diferencia de presupuesto abismal. Claro, el West Ham tiene un presupuesto que es que no debería quedar decimo cuarto, debería haber quedado sexto o séptimo. Aquí ni siquiera sale, pero también tenemos a Escamaca, por ejemplo, o Fornals. Todo esto se queda fuera. Este es un poco el... ¿Lancini? El nivel, Lancini también se queda fuera. Que ha acabado el contrato, ya se ha ido el pobre Lancini. ¿Y Rice? Que se quedó un poco por el camino. Rice, bueno, pues a ver, Larsen está ofreciendo dinero, pero no ofrece el dinero que quiere el West Ham. Obvio. Entonces dice, os damos 85 más 15. ¿No es suficiente? No es suficiente. Si no se alcanzan los 100, aquí no se vende. Vale, vale, vale. Aquí no se vende. Bueno, parece bien. Vamos al puesto décimo tercero. Nos quedan tres emparejamientos de esta primera parte. El décimo tercero, los Wolves de Julen Lopetegui contra el Celta de Vigo. ¡Ostras! Los Wolves no ha sido una temporada precisamente alegre, hay que decir. ¡Ostras! Los Wolves básicamente, bueno, ya sabéis que se marchó este Bruno Wage, llegó Julen Lopetegui ya para el Mundial. Julen Lopetegui ha hecho un buen trabajo, lo que pasa es que los Wolves es un equipo un poco, es un club un poco en descomposición. Da la impresión de que Méndez está a otras cosas, el consorcio chino que lo lleva. O sea, da la impresión de que se han un poco desinteresado y de hecho Rubén Neves pues ahora tal. Digamos que han bajado la inversión y han bajado la inversión y el club lógicamente ha empezado a bajar en posiciones, porque antes estaba en posiciones más altas. Sí, sí. Bueno, yo le he visto golear al español en Europa League. Es verdad, es verdad. Yo estuve en aquel partido también. Golearle, pero ¿cuándo fue? Dos, tres yo creo que fue, ¿no? Ah, no. Tres, 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 no sé si fue. Sí, pero en la ida ya fue como un 4-0 o algo así. Sí, sí, sí. En la ida quedó sentenciado. Pero Marcun Hatrick este... Caleri. Caleri, sí, señor. Marcun Hatrick, Caleri. Bueno, los Wolves, que de todos modos siguen teniendo buenos jugadores. El único tema con los Wolves es que les falta un delantero. Sí. Tienen a Rubén Neves en el centro del campo, tienen Moutinho, Mateus Núñez... Diego Costa no lo consideras delantero, Diego Costa. El problema con Diego Costa es que ya el hombre está un poquito... O sea, yo creo que debe tener las rodillas ya como... Hombre, hombre. Diego Costa, que no ha acabado de funcionar. Está el del Atlético de Madrid, Cuña. Mateus Cuña. Ah, Mateus Cuña, claro. Cuña. Está Raúl Jiménez, que el pobre hombre ya desde que tuvo aquella lesión en la cabeza. Y Sasa Calachi se llama Sasa... Que tampoco ha jugado el hombre. Y nuestro amigo Podensinho, Adama Traoré... Bueno, no, es un equipo... Y Hugo, bueno, el jugador de Vigo. Sí, sí, sí. Y Nelson Semedo, el ex del... Sí, 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 sí. Del fútbol, por favor. Sí. Y... Bueno, es un equipo apañado, pero la verdad es que... En fin. Básicamente el problema es que no tienen delantero así goleado. A ver, el Celta... Lo que ocurre con el Celta es que... Gabri Veiga, ¿eh? Gabri Veiga, sí, sí, sí. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Se despistó un poco cuando empezó ya a sonar tal, se despistó. Ya. Y ya ha vuelto. El tramo final ha dicho... Yago Aspas no estaba bien, tenía problemas de espalda. Yago Aspas siempre es el que soluciona cuando la cosa va mal, ¿no? Tenía problemas de espalda, no podía jugar. De hecho, jugaba... Se le veía que estaba... Jugaban 15 minutos y estaba tieso. Se le veía al pobre que no podía. Y Gabri Veiga ha dicho... No te preocupes que yo voy a salvar las castañas del fuego. A ver, el Celta... Ha cambiado entrenador también. Llegó Carvallal. Hombre. Carvallal lo que hizo fue solidificar defensivamente al equipo. Tiene... Javi Galán es un buen lateral. Unai Núñez ha rendido más de lo que yo esperaba. Eidou está bien. Y luego tiene una serie... Carles Pérez está bien. Pero luego... Ni Larsen, ni Seferovic han conseguido... Ni Paciencia han conseguido ser ese nuevo de referencia que buscaba el Celta. En un día bueno el Celta te puede ganar bien ganado. Pero el tema está que días buenos no ha habido tantos. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Un empate? Yo veo un empate. De hecho el Celta hasta la última jornada podía bajar. Ha quedado décimo tercero, pero podía bajar. De hecho recibía al Barça. Que se decía... El Barça si le gana... Algo de filiales. Claro, si le gana al Celta y el Barça B gana su eliminatoria frente al Real Madrid-Castilla... Podría darse un Celta B-Barça B y como el Celta ya estaría en segunda, el Celta B tendría que ceder la plaza al Barça. Los jugadores del Barça primer equipo, parece ser que no les llegaron memorando el email del club explicando un poco. Y fueron un poquito de vacaciones. Oye, pero la Liga ganaba ya. Pues evidentemente uno va mucho más tranquilo. ¿Sabes dónde nos fueron de vacaciones? A Cornellá. Fíjate que es curioso, ¿no? Por lo que sea, que todavía no me han ganado la Liga ahí, ¿eh? Pero ya la iban a ganar. Sí, la iban a cerrar ahí, obviamente. Pero luego, fíjate, luego en cambio palmaron en Valladolid. Palmaron ante el Celta. Contra la Real. Fíjate, es curioso. Solo el Barça se lo ganó, creo que al Mallorca en casa. Que Mallorca estaba con 10 desde el minuto 15 o algo así. Es un vacaciones. Al final, bueno. Así son las cosas. Bueno, pues un empate entre Wolves y Celta. Nos quedan dos emparejamientos y atención porque viene un duelo que no es propio de la zona. Baja. Duodécimo lugar, Chelsea-Sevilla. Hostia. Increíble. Chelsea-Sevilla. En la parte baja de la clasificación. Y además se les ha ido a tocar enfrentamiento directo. Sí, sí. Hombre, tu argumento de que el West Ham campeón de Conference League no hace falta decir nada más. Con el Sevilla campeón de Europa League no hace falta decir nada más. A ver. Vamos a ver. A ver, hay que decir que el Chelsea tiene buenos jugadores, pero la verdad la temporada ha sido nefasta. Absolutamente nefasta. Infumable, infumable. Quepa en portería. Cucurella, pues no ha rendido el hombre. Koulibaly, desastre absoluto. Thiago Silva ha vuelto a ser una vez más, con 2.500 años, el mejor en defensa. Enzo, que llegó por la módica cantidad de 120 millones en enero. Una ganga. Joan Félix también llegó. Por lo que sea no acabé de funcionar. Llegó y lo que no encontró fue la portería rival. Encontró antes la roja que el gol, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más llegar, pam, expulsado. Mason Mount, Noni Madweke, Rich James, sí, que ha estado lesionado muy buena parte de la temporada. Que hay Havertz, que ahora podría salir. Veremos a dónde. Bueno, en fin. Sí, a ver, a ver, hombre, es un equipazo, ¿vale? Pieza por pieza, pues, obviamente. Y luego están los que no han jugado, claro. Los Aubameyang, todos estos que han estado medio descartados. Pulisic ha estado todo ya. Sí, está Pulisic. Y Ziyech. Lo que pasa es que estos no... Por lo que sea. Por lo que sea. A ver, obviamente, esto en gol o cante, lógicamente, ¿no? En gol o cante, que es el de Arabia y el de Soli. A peso, pues el Chelsea tiene más equipo. Me habéis hecho una trampa, porque me habéis puesto a Rafa Mir por encima de Nesil. No, pero ya sabéis que los... No, no, que los 11 son cogidos directamente de jugo de score. No nos basamos en eso, ¿eh? No nos basamos en eso. Sí. O sea, pues jugo de score. Hombre, Nesiri ha sido... Sí. No, aquí, por ejemplo, te ponía... ¿Quién más salía? Salía Cucurella. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Chelsea ha jugado en varios sistemas. Ya, ya, ya. Y varios entrenadores. Entonces te hace un 11 más o menos de lo más repetido entre unos y otros. Sí, sí. O sea, es muy difícil encontrar un 11 tipo, ¿no? Sí. A ver, para empezar, Badé es un cañonazo. Venía el Nottingham, ¿no? Nottingham Forest sin jugar. Increíble. En el Nottingham Forest dijeron, este chico es malísimo. Fuera, fuera. Cáncer la cesión. Vamos a traer a Felipe, ¿no? Exacto. Cáncer la cesión. Y mira, por lo que sea... O sea, al final resultó que era bueno. Ha dado un nivel, o sea, estratosférico. De hecho, lo van a comprar, creo. Yo creo que lo van a comprar. Creo que eran 10. Yo juraría que lo van a comprar. Menuda ganga. No sé si para quedárselo o para hacer negocio. No lo sé. Menuda ganga. Acuña en la izquierda, jugadorazo. Pap Gay, Fernando Reyes, Rakitic ha jugado mucho. La segunda vuelta de Rakitic es muy buena. La primera vuelta. Fernando es el que ha jugado en el Manchester City, ¿no? Sí, Fernando Reyes, sí, sí. Madre mía. Aún juega, aún juega. Sí, sí. Oliver Thorne. A ver, yo añadiría aquí a Rakitic en el City. Claro. Obviamente. Y a Lucas Ocampos. Que Lucas Ocampos ha acabado muy bien la temporada. A peso, a calidad, el Chelsea es más equipo que el Sevilla. Estamos de acuerdo. A competitividad, ahora, yo creo que el Sevilla a el Chelsea le mete. Yo también creo. Estoy de acuerdo contigo. Pues victoria para el Sevilla en este... Es gestos de robo, ¿eh? Por ahí. Es gestos de robo. Lo que hay es mucha gente que no sabe de fútbol en esta redacción. Y vamos con el último enfrentamiento de esta primera parte que enfrenta a dos equipos, pues dos equipos molones, hay que decir. Crystal Palace y Rayo Vallecano. ¡Hombre! Es molón este enfrentamiento. ¡Ostras! Dos equipos tradicionales, además de Barrio Obrero los dos. ¡Qué guay, guay, guay! Tienes reivindicativas. Así que un enfrentamiento molón entre Vallecas y Selhurst Park. Sí, sí. Ahí está Everett Chiese, lógicamente, que esta a mí me condiciona mucho, la verdad. Everett Chiese, vaya jugadorazo. Qué buena temporada, aunque ha sido más temporada para Michael Olisse, otro excelente futbolista. Wilfred Zaha. Buen equipo, aunque se cargaron a... Sí, se cargaron a Patrick Vieira. Y acabo llegando al rescate Roy Hodgson. Ahí veis algunos de los jugadores. Hay Cheik Dukurebre, Chiese, Schlup, Zaha, Olisse, Hudson Eduard, Geji Andersen. Buena pareja de centrales. Joel Ward siempre rindiendo bien. Guaita, bien atrás. Vicente Guaita. Bueno, buen equipo. Sí, sí. Y Jordan Ayu, que no sale aquí, pero en realidad ha jugado muchísimo Jordan Ayu. Buen equipo, buen equipo. A ver, el Rayo, la gente que no siga mucho la liga, a lo mejor no conoce a ninguno de los del Rayo. O conoce a Trejo, a lo mejor. Isi Palazón. Isi Palazón es... Es uno... El pelón, ¿no? El pelón, sí, sí. El futbolista de Fiesa. Y Florian Leyen. Sí, sí, sí. El ex de Girona. Toma, ya conozco dos. Sí, sí, el ex de Girona. Frank García. El Madrid ha ejercido la... El Madrid tenía como cesión con derecha compra, o sea, que la ha ejercido. Frank García va a ir al Real Madrid. A la izquierda, rapidísimo. Fantástico. La banda de los García, ¿no? Para un comentario un poquito... Con aroma a anís. Pero bueno, vaya. La banda de los García. Frank García y Abaro García han estado muy bien los dos. Esa es la realidad. No mantienen parantesco, ¿eh? No, 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 no. Tampoco, ojo, ojo, te va a gustar esto. Isi Palazón Camacho. ¿De dónde es Camacho, recuerdas? De Cieza, Murcia. Al igual que Isi Palazón. No me digas. Que es de Cieza, Murcia, pero mira que hemos intentado ahí buscarle... Y no. Y asma la leche, que otras personas se llaman Camacho y son de Cieza, Murcia, que no debe ser una localidad tan grande. No, 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 yo he estado en Cieza y no... O sea, ha sido incluso hasta Cieza buscando la noticia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo es que viví en Murcia dos años y he estado en Cieza, no para buscarle parentesco, sino por otros... ¿Qué haceres? Motivos de la vida. Que no hay nada al caso. ¿Qué tal es Cieza? Cieza, bueno, es la típica municipio de interior, ¿no? Cieza, Jumilla, Calasparra... Con todo el respeto del mundo, no noto mucho... Santomera no note mucha diferencia entre... Ya, ya. Ya lo siento, ¿eh? Seguramente las hay. Seguro, seguro. Carabaca de la Cruz tiene un punto más, digamos, de la fiesta del vino, con caballos y tal... Eres un gran conocedor de la geografía española, ¿eh? Sí, sí. Al menos en la zona de la región de Murcia. Yecla ya está más... casi cerca de Albacete y Valencia, más hacia adentro, pero yo lo siento mucho, pero me parece todo bastante similar. Ya. Ya me perdonaréis. El Rayo Vallecano tiene... o sea, es el equipo súper dinámico. Saca de banda rápido, saca de falta rápido, siempre quiere jugar, siempre ataca, abre el campo, le da igual ir ganando que perdiendo, o sea, mola un montón. Y con Idaola ahora en el Bournemouth, en la Premier vais a disfrutar porque es un entrenador fantástico. Yo creo que a él le hubiera gustado ir al Athletic Club, pero ahora está Valverde, con lo cual no hay espacio todavía, pero acabará siendo entrenador de Athletic, no sé, más pronto que tarde. Son dos equipos que me gustan mucho, la verdad. Me molan mucho, me molan mucho. Hombre, el Rayo ha estado buena parte de la temporada en zona alta, ¿no? En zona cerca de puestos europeos. Ha estado cerca de Europa hasta muy, muy, muy al final. Es verdad que hay un partido en el que Idaola dice, bueno, aquí ya no hay nada que hacer, gana en el siguiente y se reengancha. Y está hasta último día muy cerca de posición de conference. Ostras, yo no sé qué decirte, ¿eh? Hacemos un empate. Yo creo que es un empate. Vale, vale. No lo digo en plan barrer para casa, sino que el Rayo es un equipo que mola. En casa, sobre todo, te aplasta. O sea, es un equipo muy intenso. A mí me... Le ha faltado a lo mejor, fíjate. Estaba Falcao, estaba Camello y llegó De Tomás ya en septiembre. De tal manera que no se pudo inscribir hasta enero. Y a De Tomás le ha costado semanas y semanas que nada, estaba fuera de forma. Ha acabado marcando goles, lo cual indica que la próxima temporada ya va a empezar a buen ritmo. Si De Tomás se hubiera enchufado en lugar de en el mes de mayo, se hubiera enchufado en el mes de febrero, igual el Rayo se... le hubiera apugnado con Osasuna esa zona de conference league. Bueno, muchachos, hasta aquí esta primera parte con resultado de Premier League 5,5, La Liga 4,5. Dejándose en comentarios en qué resultados no estáis de acuerdo. Intudio que, por lo que sea, pues puede haber cierto debate. ¿Qué resultados habríais cambiado? Dejáis ahí los emparejamentos y decís, pues mira, yo quiero la victoria a este, a este, y me sale este resultado. Y os emplazamos a la segunda parte para los enfrentamientos desde el décimo. ¡Hasta el campeón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de la media inglesa! ¡Suscríbete! ¡Está bueno!